Ey, calma jota, calma jota Me dijo que todo esto para ella ya es normal Que ella es tu mujer, güey, no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besita, alemán He traído un perreo para que lo ve le dola Módelamelo para ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Acá vamos a pasar parte y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Cuando estamos en la nota, pongamos un pokemota Estoy escuchando topa, mientras te como la boca Y si nos vamos para Europa, yo ya te hago la ropa Pa' que te vea fina y te miento esa loca Me vuelve loco esa morena por canela Cuánto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes, ninguna vela Sin ropa, mami, tú sabes que te ves bella Me dijo que todo esto para ella ya es normal Que tu mujer, güey, no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besita, alemán Te trajo un perreo pa' que lo vele llorar Yo te modelamelo contigo y tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito chocolate y se pata Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero nene Yo soy tu guante, eres el que te deja loca Baby, ahora te toca, vengo a los rivales loca Y no te quede, hoy ando con todos mis pies En un merced estamos viendo que despegue Dice tu loquipo que mi banda se entede Y esta noche te pongo pa' la paredes Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besito chocolate y se pasada Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a este planeta Ey, ey, me gusta el deporte de ella Vamos a ver, vamos a estar en la banda Oyo, DJ Muta Talento de barrio Valdez la parte del este planeta Y yo quente, yo me siento De la bumper Acceso c Chip Un Con Acceso